En este vídeo te voy a enseñar cómo tejer el punto revés al estilo inglés. En el estilo inglés nuestra mano derecha va a ser la que domine la hebra, la que la lleve para un lado o para otro, va a ser la dominante. Entonces, para tejer el punto revés, lo primero que vamos a hacer, fíjate, es la hebra siempre tiene que estar a la izquierda de la aguja. El primer punto lo que hacemos, fíjate, lo introduzco de detrás hacia adelante, el punto derecho recuerda que era por delante y hacia abajo. El punto revés es lo contrario, de abajo arriba y fíjate que la hebra siempre tiene que estar hacia este lado, ¿vale? En el derecho lo tenemos hacia abajo, en el revés hacia arriba. Y una vez ya tengo mi aguja introducida, por debajo de la aguja, paso el hilo y saco el punto. Para el revés, mi hebra siempre a la izquierda de la aguja, ¿vale? La parte de arriba, no la de abajo. Otra vez, de abajo arriba y ahora por debajo paso la lanita y saco el punto. Una vez más. De abajo arriba, paso el hilo por debajo de la aguja y saco el punto y así voy tejiendo mis puntos del revés al estilo inglés.